Sí, primero agradecer a Mau y a los aficionados que me han votado para ganar este premio. Y para mí sí, es muy importante el volver después de una lesión tan larga, pues volver y poder ayudar al equipo estando en el campo y creo que con buena nota, pues es importante también ayudar a que el equipo gane varios partidos durante el mes y bueno, seguir ahí en los puestos europeos, que es lo que queremos hacer y sobre todo cogiendo mucha moral para lo que queda, que es lo más importante. Sí, sin duda, nos vamos a enfrentar a un equipo que lleva en los últimos cinco partidos cuatro victorias, que están en muy buena dinámica, con muy buenas sensaciones y eso solo tenemos que cortar el viernes sí o sí. Es un rival que lo tenemos muy cerca, que ganarle sería cogerle ventaja de dos partidos a falta de ocho y bueno, es lo que queremos, el ganar el partido del viernes, el último partido en casa lo perdimos contra el Eibar y no podemos perder dos partidos seguidos en casa ni mucho menos, y menos ante un rival directo. Así que el partido del viernes es una final para nosotros, donde tenemos que estar arropados con nuestra gente y que se viva una gran noche en el estadio La Cerámica porque lo necesitamos, ganar esa victoria y necesitamos de nuestra gente también para lograrlo. Gracias.